Estás lloviendo Mucho esfuerzo y de brazo contigo Caminar por tu amor Esperaba el momento Y explicarte que eres tu importancia Ciertamente agradezco lo que existas Y te amo, te amo, te amo, te amo Y del poco a poco a poco Es el punto de muerte Un deseo más duro Las sombras, el silencio Y las vistas Que tan rico y tan duro Si ahorra todo su eternidad Y cuando te da ti El huevo más duro Ha vuelto a mi vida Paestro Simone Mientras tú con tus labios Mis palabras Más que hablar te suben A ver como dice Viña Y te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Y te amo cuando tú las sientes Cuando ruego a poco 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 Cuando sufres Cuando sufres sin te entregar También amo esa lluvia que en las sombras los cristales Regalando sensaciones A quien amas a quien amas a quien te ha tenido No lo recuerdo Ya Lo quiero decir Que es lo que he hecho Antes de ti Sin tu amor Gracias